Desde el pasado mes de noviembre se está realizando en la ciudad de Rufino la primera campaña de donación de sangre donde una importante cantidad de voluntarios están participando en esta iniciativa realmente importante para lo que es la ciudad de Rufino y para ello vamos a estar dialogando con quien es una de las voluntarias que está llevando adelante justamente esta campaña de donación de sangre estamos hablando de Laura Chapero donde nos va a comentar cómo se ha ido desarrollando durante ya estos mes y medio que se está llevando adelante aquí en la ciudad de Rufino para ello vamos a estar dialogando entonces le damos la bienvenida y los muy buenos días Hola Walter, buen día y un saludo para toda la gente de Canal 8 Bueno, cómo se ha estado desarrollando precisamente esta campaña que desde el mes de noviembre se está realizando aquí en la ciudad de Rufino sobre el tema de la donación de sangre en un tema tan importante y tan necesario por la falta Sí, es verdad, mira nosotros con otro grupo con un grupo de voluntarias que me acompañan decidimos encarar esta primera campaña de donación de sangre realmente por la necesidad que tiene de unidades de sangre el banco que funciona en el hospital Sanco y ante una emergencia o ante el dolor de una enfermedad de un ser querido realmente es importante que ante la necesidad de contar con unidades de sangre en el banco y no tener que hacer todo el pedido a Rosario que lleva como mínimo ese trámite unas 24 horas entonces pensando en todo eso y obviamente que nos comunicamos lo primero que hicimos nos comunicamos con la gente del banco de sangre tuvimos una charla previa con su técnica en hemoterapia y con el director que después nos acompañó en la presentación de esta campaña y realmente era muy importante la necesidad de hacer una campaña de donación de sangre en Rufino bueno, desde hace un mes y medio que en este grupo de voluntarias que somos alrededor de 10 mujeres venimos visitando escuelas, instituciones, clubes, empresas y bueno, por ser la primera realmente las cosas van bastante bien se están anotando bastante voluntarios pero también lo que nosotros hicimos hincapié un poco en el tema de informar y educar a la gente creo que a la gente por ahí le cuesta anotarse como donante voluntario porque desconoce un montón de cosas o existen mitos con respecto a la donación de sangre entonces la idea nuestra es que esta campaña tenga una continuidad que se haga todos los años y que obviamente se cree este registro de donantes voluntarios que lo que yo quiero aclarar es que no en el momento que vos te anotás en el registro vas y donás la unidad si no te anotás como donante voluntario ese registro pasa al banco de sangre y ante una emergencia la técnica en hemoterapia te llama para que vos dones esa unidad así que bueno creo nosotros la vamos a cerrar la semana que viene porque todavía en estos días pensábamos cerrar la media de diciembre pero bueno, algunas empresas tuvimos que esperar porque manejan sus horarios y sus tiempos y todavía hasta el día de viernes vamos a estar visitando algunas que ya acordamos esa visita entonces ya la cantidad definitiva de personas la vamos a poder dar bien la semana que viene pero por las planillas que estamos recibiendo bueno, ya te digo por suerte lo que consideramos nosotros que teníamos posibilidad de conseguir la expectativa que teníamos para esta primera campaña era alrededor de 50 voluntarios y creo que por suerte vamos a llegar a esa cifra lo importante es como te decía antes que hemos hecho información y que hemos educado sobre este tema y creo que esto va a servir para las campañas que van a venir en los años que vienen seguramente no la importancia de crear reconciencia exactamente en el ciudadano en la importancia igual que la redundancia en lo que es la donación de sangre en esta, bueno en esta primera experiencia en esta primera campaña se hizo por y exclusivamente a nivel local en la ciudad de Rupino exactamente nosotros para hacer queríamos hacer como una prueba piloto a ver cómo funcionaba y la hicimos en nuestra ciudad nuestra idea es obviamente para el año que viene sumar voluntarios o voluntarios que nos acompañen en esta campaña y si Dios quiere poder hacerla más regional digamos para poder visitar otras localidades y bueno y sumar cuanto más podamos gente que se anote en este registro de donantes voluntarios es importante también teniendo en cuenta que bueno la ciudad de Rupino recibe a muchos pacientes de la zona tanto dentro de la provincia de Santa Fe como también de provincias anexas a la nuestra es verdad y yo creo que es importante por eso te agradezco este espacio para que la gente que bueno que todavía no se sumó este se puede acercar o hablar con cualquiera de nosotras esto es es importante saber que con una unidad de sangre que cualquiera de nosotros podemos proveer en el banco podemos salvar hasta tres vidas entonces creo que el acto de donar sangre es un acto de solidaridad es un acto de amor y es pensar en el otro porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar que podemos estar pasando una situación crítica con un familiar y es lamentable no contar con las unidades de sangre en ese momento de dolor y desesperación y también lo que nosotros buscamos con esta campaña es tratar de evitar que se lucre porque ante la desesperación y el dolor de no contar viene gente que dice bueno yo te dono una unidad pero el costo es tanto eso no tiene que existir la donación tiene que ser voluntaria y todos todas las personas tenemos derecho a recibir una unidad de sangre en forma gratuita lo que yo quiero aclarar que también es otra forma que nos ha pasado con la gente que entrevistamos dice pero cuando me tocó con un familiar me cobraron 250 pesos entonces están cobrando la sangre no lo que yo quiero comentarle a la gente que esos 250 pesos que se cobran para una transfusión es todos los estudios que se le tiene que hacer a una unidad de sangre que obviamente esos estudios no se hacen acá entonces tiene ese costo todos los estudios que son necesarios para saber que esa unidad de sangre realmente tiene una vida útil y va a servir para lo que buscamos en solución al problema la otra persona entonces no que se cobra la unidad en sí la unidad es gratuita sino lo que se está cobrando es los estudios que se le hacen a esa unidad exacto es bueno informar porque hay confusión y a veces exacto porque nos ha pasado claro nos ha pasado con varias personas decir no como me buscás de donantes si la sangre cuando me tocó con un familiar me la cobraron no por eso aprovecho este espacio para aclarar también a la gente que eso que se cobra es para hacer los estudios a la unidad de sangre y tener la seguridad justamente exactamente tener la seguridad claro de que la persona que recibe va a recibir una unidad en excelentes condiciones exactamente bueno esta campaña entonces se extendió hasta cuándo aproximadamente nosotros ya la semana que viene obviamente después de navidad ya jueves o viernes vamos a estar dando bien la cantidad de donantes voluntarios este registro obviamente va a pasar al banco de sangre lo que yo también quiero aclarar que nosotras hacemos preguntas muy concretas digamos nombre grupo sanguíneo domicilio y un teléfono después cuando la técnica necesite un donante voluntario y se lo llame en el banco de sangre en un lugar más reservado y privado se va a hacer el otro cuestionario que se le hace a las personas que donan sangre que obviamente eso lo tiene que hacer la técnica en hemoterapia seguramente estas campañas que me decía que en el futuro van a continuar van a ser anuales o dentro del año se pueden realizar varias campañas nosotros lo vamos a intentar hacer el año que viene unos meses antes este año bueno surgió la idea y lo armamos y lo hicimos para poder arrancar en este año pero nosotras el año que viene pensamos en marzo abril armar una nueva campaña y bueno ojalá podamos hacer dos yo creo que siempre digo que la gente de Rufino es muy solidaria y esto es un trabajo de hormiga de a poquito vamos a ir concientizándonos de la importancia de la donación de sangre borrar todos esos mitos que hay y bueno y eso se logra con la información y con charlar con la gente y con llegar a la gente de cuando la gente conoce como verdaderamente son las cosas la gente obviamente se dona porque se anota como donante porque ya digo la gente de Rufino es muy solidaria bueno vamos a estar atentos inclusive entonces ya cuando finalice la campaña de tener datos concretos con respecto a lo que fueron las personas que se notaron justamente en esta lista bueno agradecido por estos minutos y vamos a continuar informando y todas estas campañas que hacen justamente al bienestar de la sociedad en este caso de la salud bueno desde Canal 8 Rufino vamos a estar difundiendo dentro de nuestras posibilidades yo te agradezco Walter porque siempre que te convocamos has tenido la movilidad de acercarte y de ocuparte de estas cosas así que bueno el agradecimiento de todo el grupo de voluntarias y obviamente agradecerle a la gente que nos recibió que se anotó en este registro y bueno y la posibilidad que si Dios quiere el año que viene la campaña pueda ser aún mejor así que bueno y a la gente que todavía no se anotó y quiere hacerlo puede comunicarse con cualquiera de nosotras que todavía el registro está abierto bueno perfecto entonces ya está pre-anunciado para quienes nos están en estos momentos subiendo muchísimas gracias Laura no por favor gracias a ustedes